El Club Mix Las cumbias de estreno Vámonos a iniciar labores jóvenes, las cumbias, las cumbias de estreno en esta noche Se llama y se titula Juego, Juego de Amor Con el grupo jalado y el grupazo Jin Su Así es que vámonos a ganar parejitas señores, las cumbias, las cumbias de estreno Escucha como inician las guitarritas, las guitarritas sabrosas Vámonos a bailar sabroso Guitarritas perronas Las cumbias sabrosas Y dice Todos mis chamacos locos Todos mis chamacos locos ya presentes Trompetitas Ay, ay, ay Súbele Vámonos riquis Como un juego de amor Desde que te conocí Todos mis chamacos locos ya presentes Moré de ti Sin temor a perderte lo sé Ese mugre Ese diablo Hoy quisiera tenerte Pasé en New Jersey Siempre apoyando al poderoso Siempre con el sello perron Sosónito de remoto Hoy comido a la gente Que se ríen de mí Baila la cumbia perrona Tenerte Se llama el juego de amor Báilale sabroso Yo me siento morir Cuando miro a la gente Hoy para esos panchitos Esos panchitos locos Ese mollo Ese güero Ese pollo Ese fercho Y su amor Fanny Niños brother Para todos los cumbia perros Del mundo Todos los vatos plus Vagos plus Physical power Ángeles del imperio Lux y sabroso Con su grupo Ese cruz Ángeles de locos Ese gorila Canso Mopa Coqueto Coquetos bonsai Esos primos locos Desde que teco Parece mollo Siempre decimando la huella perrona Hoy con sonido terremoto Nueva York Yo te di mi corazón Hoy quisiera Sonido terremoto Yo sé bien que te perdí Hoy para sonido Mr. Frío Ya nos acompaña Sonido Concho Cuando miro a la gente La máquina destructora Trascalita la Bella Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Cum, 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 ya Yo me siento morir Trompetita sabrosa Se llama el juego de amor Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir Todos los sanjuaneros Que nos acompañan esta noche Que se ríen de mi Todos mis chamacos plus Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Todas las nenas locas Con la famosa Wendy Los cumbia pecs La coyuntita la bella Del mundo Jalado Baila la cumbia sabrosa Con mis buenos amigos Goza, goza, goza En tu grupo El grupazo Jinsu Jinsu, Jinsu Trompetitas Trompetitas sabrosas Un árbol se derrumba Una flor se marchita Todos mis ahijados Chamacos locos Siempre apoyando sonido terremoto Todos los vatos locos Vámonos rikis Cuando miro Baila la cumbia perrona La cumbia sabrosa Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi Todas mis nenas locas Sur años 13 Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mi Hoy para mi compadrito Sonido Apache Ya nos acompaña Sonido Apache Porque te burlaste de mi Corazón Guitarritas sabrosas Se llama Juego de Amor Grupo Jalado Grupo Jinsu La combinación perfecta Me enamoré de ti Siempre con el poderoso Esos panchitos locos Esos panchitos locos Porque te burlaste de mi Corazón Yo me siento morir Todos los vichamacos Largos en presente Por la gente Baila la cumbia perrona Yo quisiera tenerte Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi Corazón Hoy parece Clone Mix Juego Juego de Amor Con el Grupo Jalado Y Grupo Jinsu Un estreno de sonido Terremoto Nueva York 定ga el placebo Jalado Juego de Amor